Con la presencia de funcionarios del Departamento del Cesar, del Ministerio de Minas y Energía, Gobierno Municipal y Comunidad en General, se socializó importante proyecto para que González tenga por fin el servicio de gas domiciliario que contará con una inversión de más de mil millones de pesos. El Ministerio, a través de recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento, hace un aporte aproximadamente de mil millones de pesos que van distribuidos entre la construcción de la red de distribución y el cargo por conexión para poder llevarle el usuario, la red hasta sus hogares. Porque es una de las grandes metas que me propuse como alcalde del municipio, que lo plasmé dentro de mi programa de gobierno y hoy estoy entregándole la buena noticia a todos los habitantes del municipio de González, con la conexión del gas domiciliario en el municipio de González y en un corregimiento que se llama San Isidro. Con la puesta en marcha del servicio de gas domiciliario, se busca facilitar las labores diarias dentro del hogar. Hasta 500 personas se beneficiarán de este proyecto. Mejoramos la calidad de vida de la población, por cuanto se reduce el consumo de leña, pueden acceder a un combustible amigable con el medio ambiente y pueden también desarrollar unas actividades con mayor seguridad, más eficientes, más rápidas. Las señoras tienen mayor tiempo para dedicarle tiempo a otros hogares. Y desde el punto de vista que sea amigable con el medio ambiente, se reduce una buena proporción de la tala de árboles, consumo de carbón natural, consumo de leña y adicionalmente pues los... el beneficio es generalizado también desde el punto de vista económico, ¿no? Proviservicios es una empresa de servicios públicos domiciliarios por redes, especializada en gas presente en varios departamentos y ahora en el municipio de González. Nosotros nos vinculamos a través de la solicitud del señor alcalde, a través de amigos de aquí de la misma departamento del Cesar y pues realmente por la experiencia del vecino de ustedes que es Río Oro, Cesar. Nosotros ya llevamos más de 15 años prestando el servicio de gas ahí en Río Oro y pues tenemos la demostración de toda la experticia en esta clase de servicio domiciliario. El proyecto empezaría a ejecutarse en los próximos días y se espera que en muy poco tiempo la comunidad de González empiece a gozar del servicio de gas natural en sus hogares.